Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos semana. Es lunes 3 de noviembre. Les contamos la información de este día. Arrancamos con los siguientes titulares. Ayuntamiento y Junta acuerdan la construcción por fases de 21 kilómetros de carril bici. El Ayuntamiento repartirá 400 nuevos contenedores para los vecinos del casco histórico. Un Cádiz desmelenado golea al San Roque de Lepe por 4 a 0 en Carranza. El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía acuerdan el desarrollo conjunto del carril bici. La red contará con 21 kilómetros de vías y su construcción por fases podría concluir en dos años. Tras la firma del acuerdo, alcaldesa y consejera de Fomento han coincidido en destacar la colaboración conjunta y el esfuerzo realizado para integrar el carril bici teniendo en cuenta las características de la ciudad de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz y la Consejería de Fomento han suscrito el convenio de colaboración para desarrollar la nueva red de carril bici en la ciudad. Este proyecto de movilidad sostenible impulsado por distintas ciudades andaluzas ha sido adaptado a las peculiaridades de la capital gaditana y prevé contar con 21 kilómetros de viarios ciclistas en unos dos años. Según establece el acuerdo, la Administración regional se encargará del 75% del nuevo trazado por el casco antiguo y por extramuros, estando prevista la licitación completa del proyecto en el primer semestre del próximo año. Por su parte, el Ayuntamiento asumirá el 25% restante que se construirá esencialmente por extramuros, contemplando una ejecución gradual por fases en función del desarrollo de las obras de avenidas y mejoras por las que discurran estos trazados, con casos particulares y de especial complejidad como el paseo marítimo que podría tener una dirección única. Tras la firma del acuerdo, la alcaldesa de Cádiz y la consejera de Fomento han coincidido en destacar la colaboración conjunta y el esfuerzo realizado para integrar el carril bici a la ciudad en un proyecto que resultará muy beneficioso para la movilidad de los gaditanos. Esta que hemos firmado hoy es la mejor propuesta del carril bici en su trazado por la ciudad de Cádiz. Un carril bici, como queríamos, adaptado a la ciudad y que además tiene en el texto del convenio algo muy importante, que es la comisión de seguimiento, que es la que va a hacer que desde aquí al primer semestre del año 15 podamos pasar del trazo grueso en el plano al trazo más concreto. La firma que hoy hemos protagonizado aquí es histórica y va a cambiar, insisto, a mejor la movilidad sostenible y la calidad de vida de los gaditanos y de las gaditanas, que es, entre otras cosas, lo que nos mueve en orden a seguir con el impulso del desarrollo del convenio que hemos firmado hoy, de presentar allí los proyectos de las vías ciclistas y, lógicamente, que todo se haga en colaboración, en acuerdo entre las dos administraciones. Según las estimaciones que maneja la consejería, la implantación de la nueva red de carril bici en Cádiz podría favorecer unos 17.000 desplazamientos diarios con este medio, que evitarían así 5.000 viajes en coches particulares con su consiguiente contribución al medioambiente. Un plan de movilidad sostenible que se marca el objetivo de que el 6% de los gaditanos hagan uso diario de la bicicleta en una ciudad en la que se integrará y subordinará a la prioridad del peatón, que hoy representa el 50% del total de desplazamientos. Y, acorde con la planificación de renovación anual que realiza la Delegación Municipal de Limpieza, el Ayuntamiento de Cádiz repartirá 400 nuevos contenedores de basura en el casco histórico. Teófila Martínez ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que utilicen los contenedores pequeños que se les facilitan y que los saquen a la vía pública en el horario estipulado. El Ayuntamiento de Cádiz repartirá 400 nuevos contenedores de basura para los vecinos del casco histórico. Este año habrá distribuido un total de 1.200 más que en 2013 dentro de la planificación de renovación anual que realiza la Delegación Municipal de Limpieza para sustituir los containers deteriorados. Una planificación que prevé un millar de nuevos cubos cada año para las viviendas de intramuros. No hay excusas para no cumplir la ordenanza, aunque aún se ven bolsas de basuras en el suelo en algunas zonas, según ha apuntado la alcaldesa. Teófila Martínez ha hecho un llamamiento a la colaboración de los ciudadanos que viven en esta zona de la ciudad para que utilicen los contenedores pequeños que se les facilitan y los saquen a la vía pública en el horario estipulado, entre las 9 y las 11 de la noche. O sea, que hay en algunas fincas, en algunas casas, que el cubo de la basura se les reparte y luego no le vuelven a utilizar más y siguen sacando las basuras en las bolsas que normalmente no están bien cerradas y que además la ordenanza dice que tienen que ser en los contenedores pequeños. Es un tema de higiene y es un tema de respeto, porque a ninguno de nosotros nos gusta entrar en el portal de nuestra casa y teniendo que casi, pues bueno, saltar el obstáculo de ver una bolsa de basura. Los vecinos cuentan con un número de teléfono al que pueden llamar para solicitar un nuevo contenedor en caso de ser necesario. Es el 900 101 584 900 101 584. Cada vecino del casco histórico que no tenga contenedor porque se haya estropeado o porque por unas cosas o por otras haya desaparecido, pues que llame solicitando este contenedor que de forma inmediata se le lleva a su dirección para pedir y que entre todos hagamos que sea posible que en el casco histórico se saque la basura dentro del contenedor a partir de las 9 de la noche y hasta las 11 y al día siguiente cada uno de los vecinos pues lo vuelva a meter en su portal. Esto es una oportunidad para el ayuntamiento, para esta alcaldesa, para el equipo de gobierno y el área de medio ambiente de recordarles, ya repito, lo hemos hecho por carta a todos, lo hacemos en campañas distintas a través de los medios de comunicación. Los inspectores van casa a casa la mayoría de las veces que se encuentran con este tipo de situaciones. La alcaldesa ha recordado que el casco histórico cuenta con 3.000 contenedores de basura y los nuevos adquiridos servirán para reponer los que se encuentren en mal estado. De estos últimos 400 a repartir, 240 son de 240 litros de capacidad y otros 200 son de 120 litros. Y el nuevo plan de ordenación del tráfico debido a las obras de reurbanización de la calle San Juan de Dios Molina permanecerán hasta finales de año. Desde el consistorio se recuerda la disposición de los aparcamientos y los desvíos provisionales que afectan tanto a vehículos como a peatones. Los importantes trabajos que se están desarrollando para la reurbanización en la calle Alcalde Juan de Dios Molina han dado lugar a un nuevo plan de ordenación del tráfico que se mantendrá hasta finales de diciembre. A partir de hoy el tramo de la calle Adelfas, comprendido entre el edificio de la báscula y la vía de acceso al apeadero de cortadura, será de doble sentido de circulación. Para ello ha sido necesario cambiar la disposición de los aparcamientos del lado derecho que pasan de batería a ser en línea. Desde el Ayuntamiento de Cádiz se recuerda también que para estacionar los vehículos puede utilizarse también la esplanada frente a la estación de cortadura. Desde la Delegación de Tráfico se han mantenido diversos encuentros con la Asociación de Vecinos de Cortadura para explicar la incidencia que sobre la circulación tendrán estas obras de saneamiento y urbanización. En todo momento se mantendrá la continuidad de los itinerarios peatonales a través de los distintos tramos de acera sin ocupar y cuando se precise con desvíos provisionales debidamente señalizados y protegidos. Estos trabajos consisten en la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento y posterior urbanización de la calle. Se instalarán 450 metros lineales de tubo de saneamiento, se colocarán 23 inbornales y 18 pozos de registro, así como 71 metros de tuberías de aguas potables. A nivel urbanístico se instalará un nuevo acerado, se mejorará el alumbrado mobiliario urbano y se aprovechará para instalar la infraestructura igual que se realizará en la avenida de Huelva para la Smart City. Y 15 talleres para la animación sociocultural de los mayores de Cádiz. El Ayuntamiento ha aprobado la nueva edición de un programa municipal dedicado a su ocio desde noviembre hasta mayo. También una semana más, la Junta de Gobierno local ha aprobado las ayudas de emergencia social y ayudas económicas a familias necesitadas. Visto bueno al programa de animación sociocultural de los mayores gaditanos, una iniciativa que incluye 15 talleres de diferentes modalidades, como informática, yoga, gimnasia, pintura en tela, baile de salón o folclórico, tai chi, abaniquería, manualidades, pintura al óleo, encuadernación o teatro, entre otros. La Junta de Gobierno local ha aprobado una nueva edición de este programa municipal que cada año nutre de actividades para compartir la agenda de los mayores de la ciudad. En los talleres participarán 841 personas, comenzarán a principios de noviembre y se desarrollarán hasta el próximo mes de mayo de 2015. El Ayuntamiento había solicitado a la Junta de Andalucía una subvención para este programa por un importe cercano a los 40.000 euros y la Administración Autonómica solo ha concedido 3.500 para los talleres dirigidos a los mayores, menos del 10%, una respuesta que ha alimentado la alcaldesa por la importancia de estas actividades en materia de política social. Teófila Martínez ha apuntado que este programa tiene un coste de 73.000 euros, de los que la Junta solo aporta un 5%, financiando el resto, 70.000 euros, el Ayuntamiento. Y a la Junta no le preocupa lo de las plazas concertadas para mayores, la ley de dependencia, qué pasa con los mayores no válidos, que no pueden acogerse a esas plazas de residencia no concertadas, es que tampoco le interesan los mayores y sus ratos de ocio o sus ratos de convivencia, porque en un programa para casi, bueno, como si fueran dos periodos, el de enero a junio y el de noviembre a diciembre, que vamos a invertir, además de recursos humanos, además de otras cosas, en estos talleres, 73.000 euros, darnos una subvención de 3.000 euros, ya me contarán ustedes cómo hacen las cuentas desde la Junta de Andalucía a la hora de valorar su apuesta por las políticas sociales. Una semana más, la Junta de Gobierno local ha aprobado las ayudas de emergencia social y ayudas económicas a familias necesitadas por un importe cercano a los 37.600 euros. Ahí vienen alquileres de nuevas viviendas, alquiler periódico, alquiler puntual, alta de suministro de Ludiagua, no el recibo, sino el alta, ayudas puntuales para pagar hipotecas de vivienda protegida, pensión hostal, libros de texto, fíjense ustedes. Dice la Junta que tiene garantizado, todos los niños tienen libros de texto, pues aquí todas las semanas pagamos libros de texto a niños y niñas de familias desprotegidas. Billetes de autobús interurbano, prótesis ocular o tratamientos médicos, beca de centro infantil, esto ya saben ustedes lo que son, son becas para guarderías infantiles. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz daba el visto bueno al pliego de condiciones para las carrozas de la cabalgata de Reyes. Y requerimiento a la Junta de Andalucía de Obras en el Olivillo para evitar el colapso de su estructura. El Ayuntamiento de Cádiz enda un mes de plazo para el comienzo de los trabajos o indican actuarán de oficio. El Ayuntamiento enviará requerimiento a la Junta de Andalucía para que realice obras en el interior del Olivillo en el plazo de un mes de forma que evite el colapso de la estructura del edificio, según ha informado la alcaldesa Teófila Martínez. Así lo han establecido los técnicos municipales de urbanismo tras las últimas inspecciones en el inmueble. Es necesario realizar la intervención que acometerá el Ayuntamiento de Oficio para pasar después el cobro a la Junta si la Administración autonómica no responde en este mes de plazo. Hay algunas zonas del interior del edificio que para evitar el colapso de la estructura con consecuencias que no se pueden prever pues tienen que hacer una serie de obras que se les exigen este requerimiento que deben de iniciarse en el plazo de un mes y tendrán una duración máxima de cuatro meses desde su inicio. La alcaldesa ha afirmado que esta actuación no afecta a las negociaciones en marcha con la Junta de Andalucía sobre el aprovechamiento para la ciudad de inmuebles sin uso propiedad de la Administración regional. Ese requerimiento es muy serio y muy importante y nosotros no podemos dejar de hacerlo aunque, repito, estemos en este momento a punto de firmar un acuerdo para distintos usos de distintos espacios propiedad de la Junta de Andalucía a solicitud de la Junta de Andalucía. Teófila Martínez ha señalado además a la Escuela de Náutica en La Caleta y próxima al Olivillo como otro de los edificios emblemáticos que también está siendo objeto de reiterados requerimientos urbanísticos. Y el Partido Popular denuncia que los presupuestos de la Junta para Cádiz son raquíticos y engañosos. Los populares critican que la inversión para la provincia de Cádiz apenas llega a los 100 millones de euros y no contempla dotación para infraestructuras claves en materia de sanidad o justicia. El PP presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía. El coordinador del Comité de Campaña del PP provincial ha lanzado duras críticas al proyecto de las cuentas presentadas por el Ejecutivo regional. Según Jorge Ramos, las inversiones planteadas para Cádiz son ficticias porque enmascaran partidas de gasto corriente como comedores escolares o la renta social básica. ¿Cómo puede decir la Junta de Andalucía que estos son los presupuestos del empleo si no se ejecuta, si la ejecución del Servicio Andaluz de Empleo no llega al 45%? Si no convoca escuelas, tallernes y casas de oficio desde el año 2011. Con todo, Jorge Ramos ha denunciado el escaso nivel inversor de los presupuestos planteados por la Junta que entiende el representante popular resulta en una rémora para el despegue de la provincia. En este sentido, Ramos ha asegurado que las cuentas andaluzas se olvidan de proyectos e infraestructuras claves en Cádiz. Son los presupuestos del olvido. Porque yo reto al Gobierno de la Junta de Andalucía que me diga dónde está la ciudad de la justicia de Cádiz, dónde está la ciudad de la justicia de Jerez, dónde están los nuevos juzgados de San Fernando y La Línea, dónde está el Palacio de Justicia del Puerto Santa María, de Puerto Real y San Roque. Además de la valoración de los presupuestos, el PP ha presentado su nueva web multiplataforma que, según han informado, abre una línea directa con la ciudadanía para la presentación de propuestas. El portal www.ppcadiz.es está adaptado a los diferentes dispositivos y se completa también con una aplicación móvil para Android y Apple. Y el PSOE defiende los presupuestos de la Junta como la mejor herramienta contra el paro. Los dirigentes socialistas en la provincia destacan la protección social y los planes de empleo como prioridades de las cuentas de 2015. Los socialistas en la provincia han analizado este lunes el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía y sus cifras en Cádiz. Irene García ha felicitado al Gobierno de Susana Díaz por presentar estas cuentas. Según matiza la dirigente del PSOE, a pesar de los recortes impuestos por el Ejecutivo Central. Según ha valorado la secretaria provincial socialista, las prioridades presupuestarias son la creación de empleo, la promoción de un cambio del modelo productivo y la consagración de la igualdad de oportunidades. Dedicada fundamentalmente a la creación de empleo, especialmente para aquellos ciudadanos que de no existir estos planes no tendrían oportunidades de conseguir un empleo y quiero destacar especialmente esto, porque si no existieran estos planes, muchos ciudadanos que hoy se encuentran en el desempleo no tendrían esa oportunidad y es lo que le demandamos desde siempre al Gobierno de España que contribuya. En materia de infraestructura, Sirene García ha destacado la apuesta presupuestaria por completar el mapa sanitario de la provincia con el Chare de Bejer y el Hospital de la Línea y proyectos como el Transvía Metropolitano o el Plan de Movilidad Sostenible. El parlamentario del PSOE, Francisco Menacho, se ha centrado en el análisis de las partidas relacionadas con el área de bienestar social. En este sentido, defiende el socialista que las cuentas consolidan la apuesta por servicios públicos como la educación o la dependencia. De cada 100 euros, 83 euros van a las partidas sociales. Es decir, que las partidas sociales es la que más dinero se lleva porque seguimos garantizando una educación pública de calidad y para todo una sanidad pública, universal y gratuita para todo y también una atención a la dependencia para todo. Con todo, los socialistas han defendido que los presupuestos de la Junta para 2015 miran a las personas y a sus prioridades, el empleo y la protección social. Valoraciones también de los presupuestos de Izquierda Unida. El parlamentario andaluz Ignacio García ha hecho balance de las cuentas anunciadas por la Junta. Además de educación, sanidad y asuntos sociales, García destaca las inversiones públicas con las que dice se finalizarán proyectos de momento paralizados. El parlamentario andaluz Ignacio García ha realizado un balance de los presupuestos anunciados por la Junta de Andalucía para el próximo ejercicio. García ha señalado la importante inversión que se realizará en pro del empleo y las políticas sociales. En la provincia de Cádiz, concretamente, se destinarán más de 3.300 millones de euros para la consecución de partidas como educación, sanidad o bienestar social. Que es un pulmón imprescindible para la gente, que es lo que la gente necesita más que muchas inversiones. Se tiende a analizar los presupuestos solo mediante las inversiones, pero queremos resaltar el gasto social que, en este caso, tiene la provincia de Cádiz y que, repito, alcanza la cifra gasto social en la provincia de Cádiz de 3.386 millones de euros. Para Ignacio García también las inversiones públicas son prioritarias en estos presupuestos. Una inversión que, según el parlamentario, finalizarán proyectos hasta el momento paralizados. En Cádiz ha destacado infraestructuras como el Hospital de la Línea o el Tranvía Metropolitano. La palabra es priorizar. Priorizar por importancia, priorizar por necesidad, priorizar por demanda social y, por supuesto, atender para terminar aquellas obras o aquellos proyectos que estaban empezados y que, de alguna manera, estaban atascados por dificultades económicas. Ignacio García ha denominado estos presupuestos como punto de inflexión para la recuperación de la crisis en Andalucía, en los que han intentado ser rigurosos en las posibilidades de ejecución en los proyectos. Vamos con los deportes con la información del Cádiz después de un fin de semana positivo. El conjunto amarillo golea al San Roque de Lepe por 4 a 0 en Carranza. Una victoria con muy buen sabor de boca para el club y, por supuesto, para la afición. El Cádiz Club de Fútbol consiguió ayer una abultada victoria por 4 goles a 0 frente al San Roque de Lepe. Los amarillos dejaron sentenciado el encuentro en el primer cuarto de hora donde se marcaron tres tantos. El inicio de los pupilos de Antonio Calderón fue fulgurante y antes de cumplirse el minuto de juego Juan Villar conseguía inaugurar el marcador con un remate sin ángulo que entra por la escuadra de la portería de Nico que se ve sorprendido por el inverosímil disparo. Cinco minutos más tarde un robo de balón de Juanma le llega a su compañero Yona que de un impecable remate hace inútil la estirada del cancerbero anubense para poner el 2 a 0. El Cádiz seguía jugando a placer exhibiendo un buen fútbol lo que le permitió incrementar la cuenta goleadora de Juan Villar al marcar tras una serie de rebotes su segundo tanto y el tercero de su equipo. La nota negativa la dio el propio Villar al tener que retirarse lesionado con un esguince en el tobillo. Airán Cabrera fue el sustituto y también se unió al festival goleador marcando el cuarto y definitivo tanto tras un pase preciso de Quique Márquez. La comunión entre el equipo y la afición fue total. Contento por el trabajo que hemos hecho yo creo durante todos los 90 minutos por la victoria que era fundamental por la imagen que teníamos que cambiar la imagen que estábamos dando en casa y también por el trabajo que hemos hecho durante todos los partidos. Luego aparte quizás un poquito decepcionado porque me encontraba muy bien me estaban contándome a gusto pero bueno ha venido la lesión. Esperemos que esta semana sea poca cosa y podamos llegar al partido contra la Almería y no hay más. El equipo entrenó esta mañana realizando los titulares un trabajo de recuperación y tendrán descanso mañana martes. El miércoles a las diez y media volverán al trabajo para comenzar la preparación del partido del próximo domingo ante la Almería B. Vamos ahora con la información meteorológica. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz chubascos débiles a moderados con tendencia poco nuboso por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 20 grados de máxima y los 14 grados de mínima. Los vientos serán de componente oeste fuertes en el litoral. Para la provincia se anuncian precipitaciones generalizadas localmente fuertes en la sierra y en el estrecho a primeras horas de la mañana. Las temperaturas en descenso oscilarán entre los 21 grados de máxima en Jerez de la frontera y los 10 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán del oeste fuertes con racha de muy fuertes en zonas altas del interior y componente en el estrecho. En Andalucía habrá precipitaciones generalizadas con probabilidad de que sean localmente fuertes persistentes y con tormentas abriéndose claros por el oeste durante la tarde. La cota de nieve bajará hasta los 1.400 metros. Las temperaturas en descenso más acusadas en el interior oriental fluctuarán entre los 23 grados de máxima en Málaga y los 5 grados de mínima en Granada. Los vientos soplarán de componente oeste manteniéndose fuertes con racha de muy fuertes en ambos litorales y en zonas altas del interior que irán disminuyendo a flojos a lo largo del día. A continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. Y nos vamos hasta el Centro Cultural Reina Sofía para adentrarnos en sus instalaciones sus salas y exposiciones. En este caso nos centramos en la colección de la familia Aramburu Picardo que reúne piezas artísticas de gran valor. El Centro Cultural Municipal Reina Sofía se ubica en el antiguo gobierno militar en plena Alameda Podaca. Construido en 1759 tras una intensa rehabilitación hace unos años se convirtió en uno de los primeros edificios que integrara el anillo cultural de la capital. Espacio para conferencias y actividades principalmente intelectuales. El Reina Sofía acoge durante todo el año sedes de varias fundaciones afincadas en Cádiz como la Municipal de Cultura Federico Yoli o la Real Academia Hispanoamericana. Además de ello alberga diferentes exposiciones dos de ellas de forma permanente la de Juan Luis Basalo y la colección de la familia Aramburu Picardo. Esta última enclavada en la tercera planta del inmueble muestra algunas de las principales piezas artísticas de esta familia cedidas a la ciudad por el propio Álvaro Aramburu Picardo. Entre las obras destaca una escribanía de plata regalo de la ciudad de Barcelona al general Narváez o pinturas de gaditanos ilustres como Abarzuza o Godoy. La colección se puede visitar en este centro cultural Reina Sofía de lunes a sábado de 9 a 9 de la noche y domingos y festivos de 11 a 3 de la tarde. El Teatro Falla acogió este fin de semana un viaje por la historia de la música a un concierto íntimo y elegante con versiones clásicas y temas originales. El Teatro Falla asistió este fin de semana a un viaje por la historia de la música desde la voz de uno de los protagonistas del teatro contemporáneo español Asier Echandía. El show del intérprete llegó a Cádiz con un gran éxito a sus espaldas después de la gira nacional que está realizando en estos meses. De la unión artística de Asier con el productor musical Tau Gutiérrez nace el intérprete que a través de la experiencia de canciones e intérpretes en solitario transmiten verdades universales. Un concierto íntimo y elegante con Guillermo González al piano, el contrabajista Enrico Bárbaro y Tau Gutiérrez a la percusión y en la dirección musical. Las versiones clásicas y los temas originales se desarrollan durante casi dos horas de verdadero espectáculo en el que el propio protagonista interactúa con el público en todo momento. Un concierto que aleja a los asistentes de lo convencional y lo correcto con grandes dosis de creatividad y buena música. Hasta aquí todo por hoy mañana volvemos con más noticias. Buenas noches.